A veces todo siempre se concentra en los sitios más grandes y nos parecía importante hacer un recorrido para que todas las mujeres de los pueblos tengan mucha más facilidad para que se vayan uniendo a la caravana. Hemos empezado en Caspe, ahora estaremos al mediodía aquí en Alcañiz, después nos vamos al Corisa y finalizaremos en Andorra con una manifestación final como cierre de todo el día. Pues somos un grupo de batucada que acabamos de empezar y somos alumnos tanto de la Escuela Municipal de Calaceite como de La Lira. El nombre lo diremos próximamente. Habríamos participado porque nos sentimos muy identificadas con esta lucha, es algo que tenemos que reivindicar cada día y qué mejor que a ritmo de batucada, con el ritmo que tenemos, la fuerza que da y apoyar a estas chicas que vienen desde muy lejos, desde toda la comarca, pues qué mejor momento que aquí en la Plaza de España de Alcañiz. El ambiente ha estado muy bien, la gente muy participativa y nada, hay que participar en cosas de estas, son importantes. El feminismo tiene que estar latente en nuestras vidas desde que comenzamos, desde que nacemos tiene que ser algo parte para que esto pueda cambiar, porque los que vienen de atrás son los que van a poder cambiar esto. En los sitios donde vamos hay un acto que es, si no me equivoco, 14 corazones, que son las 14 mujeres asesinadas que llevan su nombre y los repartimos entre la gente. Se alzan y luego una compañera lee un manifiesto en honor a ellas. Soy de Granada y estoy trabajando aquí como maestra interina y el primer año ya empecé con la caravana en Alcoriza, que estaba allí trabajando, el año pasado desde Caspe, porque estaba trabajando allí como maestra y este año estoy trabajando en Huesca, pero igual he venido, porque las compañeras ya son las compañeras con las que llevo la lucha todos estos años y hay que estar con ellas. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! La gente está respondiendo, yo creo que es un día donde la gente entiende que hay que salir a la calle a reivindicar y a gritar que la igualdad entre mujeres en derechos laborales y sociales tiene que llegar. Y ahí estamos. La verdad es que ha sido emocionante, es preciosa, es bonita, bueno es que a mí el color morado siempre me ha gustado, no es nuevo, pero la verdad es que ha quedado genial. Nosotras queremos luchar porque por el mismo trabajo tengamos el mismo salario. ¿Que porque violaban a las mujeres desde la edad media con vestidos hasta los talones y ahora no tiene nada que ver la ropa que lleven? También porque avísame cuando llegues tiene que desaparecer, o sea tenemos los mismos derechos que los hombres para llegar cuando queramos. Queremos defender el feminismo y la igualdad porque en el colegio si nos llaman alumnos porque no nos pueden llamar también alumnas si somos chicos y chicas. Queremos llegar a casas solas y seguras porque no nacimos mujeres para morir por serlo. Para que en los espacios recreativos y de juegos los chicos no se ocupen todas las pistas y estemos nosotras en un lado. Que la calle y la noche sean libres porque nosotras podemos ir libres. Por donde queramos y podemos ir solas. Y la verdad es que la juventud de Alcaniz está muy involucrada. Para mí ha sido una gran satisfacción observar en el acto que hicimos el 6 de marzo con la actuación de Lady Banana. Ver un montón de grupos de chicas y chicos y como ellos también demandaban pues tener una camiseta con el eslogan de Alcaniz feminista y se lo ponían y estaban muy orgullosos. Creemos que es súper importante los referentes femeninos para las niñas. Yo soy maestra en un colegio de aquí de primaria, en el Juan Sobrarias, y muchas veces las niñas se me acercan, me agradecen que en clase utilice un lenguaje inclusivo, que me dicen que nunca lo habían empleado anteriormente otro profesorado. Yo creo que las cosas están cambiando. Finalmente llegaremos, pero el camino será más largo y tardaremos más. Y por eso es muy importante que haya referentes femeninos en todos los ámbitos.